Sur Perú y Cerveza Heineken presentan este domingo 14 de julio el cuarto festival peruano de Conérico Con la presentación estelar del grupo Barreto Invitado especial Manuel Ortiz de Los Morunos, Nieves Alvarado, Sabor Latino, Incasón, Super Grupo y muchos artistas más Animación exclusiva de Yajo y Natalí de Esto es Guerra Cuarto festival peruano de Conérico, auspicia ¡Gracias!